Una delegación de europarlamentarios vamos a acudir a conocer in situ la situación del campo de refugiados de Moria y mantener contactos con las personas refugiadas, los grupos que los asisten y también autoridades locales. Tras el incendio y desaparición del anterior campo, emplazamos al Gobierno de Grecia y a la Comisión Europea para que no creen un campo como el anterior y procedan a la reubicación de urgencia de los refugiados de Moria entre los Estados miembros. Es necesario que la Comisión Europea asigne cuotas de acogida a los Estados miembros, que estos las respeten y así queremos emplazar a los gobiernos de Navarra y la comunidad autónoma vasca a acoger refugiados de Moria. Aunque es cierto que la falta de soberanía, una vez más, nos impide llevar a cabo políticas reales de acogida. La presidenta von der Leyen acaba de anunciar un nuevo plan de migración y no estamos de acuerdo con la idea de que solo los solicitantes de asilo tengan derecho a la acogida y no los migrantes económicos. Europa debe abrir sus puertas a quienes huyen de la guerra y son perseguidos, pero también a quienes se ven obligados a abandonar su país para poder subsistir y llevar una vida digna. Como decía antes, Europa debe establecer cuotas de migrantes de obligado cumplimiento, debe habilitar corredores humanitarios para que los migrantes puedan llegar a los diferentes estados y además debe ofrecer cobertura legal y recursos a las ONGs que trabajan sobre el terreno como la vasca Zaporeac o las de salvamento y rescate como los buques Aitamari y Open Arms.